Hola, buenos días, nos encontramos con los chicos que participan de la escuela secundaria técnica número 65, estamos mi compañero Julio y yo y les damos la bienvenida a Raúl Iván, Daniela, Luis, Julieta. Ok, les vamos a agradecer su participación en la segunda parte de detección de riesgos en contextos escolares en este programa que se llama Hablemos de Adicciones. Es hora de hablar de adicciones. Sí, como en la primera parte, ya hace un tiempo de detección de riesgos en contextos escolares, hablábamos sobre factores de riesgo y factores de protección que nos pueden llevar a realizar ciertas conductas de riesgo, una de ellas, como en este programa, es el consumo de sustancias psicoactivas. Para ello, la vez pasada comentaban sobre qué sería lo que nos puede llevar a consumir alguna sustancia a partir de su experiencia. Pues más que nada estar solo, una mala autoestima o la falta de padres, de la atención de tus padres, más que nada. Así es, ¿qué más? O al salir con tus amigos también puede ser un factor de riesgo. El bullying también puede ser un gran factor de riesgo. Daniela, ¿algún factor? Si no te sientes como en un grupo, te sientes solo, como que si no perteneces a un grupo, y eso también puede causar que consumas. O también, por ejemplo, a nuestra edad, como que despierta más el interés acercarnos a nuestros gustos. Y pues en esa búsqueda, pues podemos encontrarnos con las adicciones. Sí, todo esto que nos están diciendo, son factores de riesgo, ¿no? Que nos pueden llevar al consumo de sustancias. Pero en particular, en la escuela, ¿qué factores de riesgo podemos encontrar? ¿O la escuela es un factor protector, también puede ser? Pues a veces las malas compañías en la escuela. Por ejemplo, en nuestra escuela, un factor de protección es que todos los días, a la hora de la entrada y a la hora de la salida, está lo que son los policías. Yo digo que ese es un factor de protección para todos nosotros los alumnos. Otro factor de protección también podría ser, cuando, bueno, las amistades. Hay amistades que te previenen de consumirlas o te sacan de ellos. Los maestros también nos ayudan, de hecho, ellos como que nos dan pláticas, o a veces como que tratan de que lo veamos de una mejor manera. Y que no, o sea, nos ayudan a que no consumamos eso. Sí. La vez pasada teníamos una polémica con otros de sus compañeros. Ellos comentaban que si se tenía algún amigo que consumiera, ¿qué harían, qué podían hacer? ¿Ustedes qué creen que pueda pasar? Yo lo ayudaría, yo. Pero también depende de él, o sea, si quiere que lo ayuden. Pues bueno, yo más que nada le pediría ayuda a los profesores, porque si lo veo o convivo con él cuando está, pues, en la adicción, pues, ayudar a él, ¿no? Pero a través de los profesores. ¿Qué pasaría? Ahorita comentan que lo ayudarían, pero si este compañero no se deja ayudar, ¿qué podría pasar? Si se vuelve como factor de riesgo hacia ustedes, que en vez de que ustedes lo ayuden, él los jala. Tratar de evitarlo, ¿no? O sea, no evitarlo, sino evitarlo y a la vez darle una lección o algo así para que entiendan lo que les está afectando. Ok, eso sería de parte de ustedes, pero, ¿y a ustedes qué les gustaría o qué creen que hace falta que hiciera la escuela en cuanto se presentan esas circunstancias? ¿Qué esperarían de la escuela que pueda apoyarlos en esa situación? Pues, que más en la escuela metieran más a los padres, ¿no? Que aparte de nosotros dándonos plásticas, a los padres los adentraran más a este caso. Por ejemplo, que inviten a los padres a ver el comportamiento de sus hijos dentro de la escuela y así se den cuenta, más que nada. Ok, bien. Entonces, sería cómo establecer o fortalecer más esa relación e interacción entre eso, a formar un triángulo, ¿no? Entre escuela, padres y alumnos. Bien. También un factor protector que sería en la escuela es lo que está Yusair, que son los psicólogos, ¿no? También podríamos acudir con ellos para pedir ayuda. Excelente, muchas gracias. Bueno, también en la escuela, los consejeros, que más que nada son los que se acercan a ti y te dicen si tienes algún problema o si te ven mal. Por ejemplo, a veces hay niñas o niños que están mal emocionalmente que pueden caer en estas adicciones y los consejeros o asesores se acercan a ti y platican contigo. Y ya más que nada sientes ese apoyo de parte de los consejeros. Ok. Muchas gracias. Sí, bueno, creo que la escuela… Bueno, yo no conocía que tenía como lo de los psicólogos. ¿Me puedes repetir su nombre? Usair. Los Usair. Muy bien. Y los orientadores y los asesores. Ok. Bueno, eso es en cuanto a factores protectores, ¿no? Pero, ¿cómo ayudar a la escuela a identificar esos factores de riesgo que pueden producir algún consumo o algunas conductas violentas? Dándole, bueno, avisando, ¿no? O sea, diciendo, este niño está en esta situación y a lo mejor, pues, diciéndoles también nosotros cómo se identifican o con pláticas cómo se llega a identificar ese tipo de personas. De hecho, tenemos un maestro que es el maestro de danza y él al chico que detecta o chica que va mal en la escuela o que tiene problemas, lo ayuda y lo orienta. O sea, también él es como que un factor muy importante en la escuela. Ah, ok. Sí, acabo de mencionar algo muy importante, ¿no? El bajo rendimiento escolar también puede ser un foco que se llega a aprender y nos puede llamar la atención. Claro, son dos cosas importantes, ¿no? Identificar los factores de riesgo, como qué es lo que lo provoca para poder actuar e intervenir y fortalecer los factores de protección. Aquí mencionaba a su compañera algo muy importante. El profesor juega como un rol importante, pero además es el profesor de danza. Entonces, hay otras actividades más allá de lo como académico. Está la parte cultural que vendría siendo la danza. Ustedes nos podrían comentar sobre la parte deportiva. Entonces, un factor de protección, ahorita lo podemos identificar como una opción, las actividades alternas a lo académico, ¿no? Tenemos lo cultural y tenemos lo deportivo. Ir más allá, ¿no? De eso. Y comentaba mi compañero Julio que eso lo podemos ver como un factor de protección. Entonces, ahí está como la clave, ¿no? Invitar a los alumnos a que participen en este tipo de actividades y no se queden como solo en el aula, ¿no? Ok. ¿Quieres participar, comentar algo? Y, pues, también está como otra parte, ¿no? También reconocer el esfuerzo y la participación de los compañeros, ¿no? O sea, muchas veces es más fácil como que darnos cuenta o destacar como lo que hacen mal, ¿no? Oye, hiciste mal esto. Pero también hay que tomar en cuenta la otra parte. Aunque sean como éxitos pequeños, éxitos grandes, como hacerles ese reconocimiento y fortalecer lo que comentaba uno de sus compañeros, el autoestima, ¿no? A veces a partir de eso lo podemos ir fortaleciendo. Ok. Por ejemplo, un logro pequeño que él tenga, así por más pequeño que tenga, como usted comentaba, hacérselo anotar, ¿no? Porque si tú lo haces menos o así, pues, empeora su autoestima en vez de ayudarlo. Y eso hay que hacerlo o llevarlo a cabo, no solo entre el profesor hacia el alumno, ¿no? Entre nosotros, entre compañeros, entre amigos, reconocernos eso, ¿no? Como hoy jugaste bien, hoy perdimos, pero ese pase lo hiciste excelente, ¿no? Sí. Claro que sí. O también, por ejemplo, en las materias, si los alumnos van mal, los profesores los ayudan poniendo tutores. Los mismos compañeros son tutores de los alumnos que van mal. Y, por ejemplo, lo que nos dan consejos los maestros, como cuando somos tutores, que a nuestros tutoriales les echemos ánimos, ¿no? Que digamos, tú puedes, ándale, mira, te falta esto, échale ganas para poderla completar. Guau. Bueno, eso lo desconocía y es como una estrategia como muy padre, es una forma de intervenir, además de que muy creativa porque están hablando de entre variedades, ¿no? De compañero a compañero y en dado caso, pues, hasta amigos. Y si se da como eso de, ¿cuántos años tienes? Catorce. Catorce, y eres el tutor de compañeros que están dentro del mismo rango, ¿no? Muy bien. Ese es un factor de protección y que no solo se lo dejan a los padres de la familia o a los profesores, sino que los están haciendo partícipes de la acción. Eso también es muy importante, ¿no? Incluirlos, incluirlos en las actividades y que sean actividades importantes, que conlleve cierta responsabilidad y compromiso de su parte como alumnos de catorce años, por supuesto. Incluirlos, claro que sí. Porque muchas veces yo digo que no tienen el apoyo de los padres o de la familia, y pues así nosotros podríamos apoyarlos, metiéndolos a las actividades, apoyándolos con sus cuadernos, cosas así. Así es. Y a partir de su experiencia, ¿ustedes como tutores, sí? ¿Se han topado con algún caso así de consumo o de...? ¿Que sospechan que a lo mejor no? Pues no, más que nada, no, son con mal comportamiento, pero ya no tanto acercándose a caer en una adicción, sino más que nada se concentran más en su personalidad que en el trabajo. ¿Por allá? ¿Tampoco? ¿Y entonces solo su labor consiste en apoyarlos, en motivarlos a que...? Ajá, o por ejemplo, ya cuando está la relación entre tutor y tutoriado, hasta el tutoriado te dice, acuérdate de la tarea, como que ya va a hacer, ya va, ¿cómo se llama? Poniéndose las pilas más que nada. Ya, porque así te recuerda, por ejemplo, un tutor, un tutorial que yo tengo, me dice, ya hiciste la exposición, o así, te recuerda, ¿no? Me dice, no seas irresponsable porque tú metes caer al ejemplo. Así más que nada. Y pues ya te das, te vas dando cuenta que de alguna forma sirve la ayuda. En nuestro grupo, por ejemplo, nos apoyamos mucho, o sea, nos ayudamos con la tarea, o nos pasamos las cosas a veces, pero también, por ejemplo, para los que no tienen, bueno, son muy olvidadizos, en Facebook tenemos un grupo del grupo, y entonces hay tareas o algo así, lo ponemos. Ok, ahorita mencioné algo muy importante, bueno, entre los dos voy a comentar algo, como que se relaciona. Ahí hablas de que tu tutoriado te dice, oye, la tarea, ¿no? Y aquí mencionas algo de Facebook, que hay un grupo del grupo, entonces ahorita se presentan dos formas distintas de lo que son las redes sociales. Comúnmente nosotros entendemos como red social, Facebook, Twitter y todas esas cosas, cuando también son redes sociales, desde los compañeros, los amigos, el vecino, el primo, también forma parte, no solo de tu familia, sino de tu red social. Entonces, ¿redes por qué redes, no? Bueno, porque se van entrelazando y forman un sustento. Entonces, ahí hacen su grupo del grupo y tu tutoriado, y entonces hacen un círculo que en general forma un factor de protección para ustedes. Muy bien, muy bien. Bueno, y también vemos otra forma de utilizar esto, ¿no? Que dice mi compañera, las redes sociales, porque también se puede volver un factor de riesgo el uso de estas redes sociales, ¿no? Bueno, ya lo habían comentado, el bullying, que se da el cyberbullying o el sexting, ¿no? También para eso, eso puede ser un factor a que consuman, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay maestros que los tenemos en Facebook, y entonces, como que tampoco tenemos mucha libertad, como para, no, no, los que quieran hacer cosas malas, no digo que yo las haga, pero, bueno, a eso me refiero. Aunque, pues ahí los maestros jugarían un papel de factor protector, ¿no? Para estar monitoreando a los alumnos sobre comentarios que se hagan en las redes sociales. Que ya están dando unos consejos. Sí, bueno, ya sea en Facebook, en el aula, en el receso, en cualquier otro espacio, es importante que se pueda generar ese ambiente de confianza, para que ustedes, como alumnos, puedan sentirse en la libertad de expresar como lo que están pensando, lo que están ideando, ¿no? Porque cuando no hay ese ambiente, sucede lo que tú comentas. Es que está integrado el maestro, entonces ya no podemos hacer como ciertas cosas. Entonces, hay que estar conscientes de eso y en todo momento tratar de generar ese ambiente de confianza. No, también no solamente los maestros están protegiéndonos dentro de las redes sociales, sino también los papás, porque cuando hacen juntas, dan páginas donde los papás pueden ir revisando nuestras calificaciones. Por ejemplo, hay casos de alumnos que sus papás tienen que trabajar prácticamente las 24 horas del día y no pueden asistir a la escuela a revisarlos. Y entonces ya, por ejemplo, un rato libre que tengan, pueden meterse en una página que es especial para revisar nuestras calificaciones. O el desarrollo o el empeño que llevamos dentro de las clases. También en la escuela dan pláticas para padres, es curso para padres. Y también para que ellos nos entiendan un poco por la etapa que estamos pasando, que es la adolescencia, que no es tan fácil. Así es, la adolescencia no es una etapa muy fácil, ¿no? Pero bueno, nos estamos dando cuenta que todas las acciones que ustedes están llevando a cabo, pues es con un fin, ¿no? Eso se llama prevención, ¿no? Están previniendo conductas de riesgo o situaciones de riesgo, ¿no? Y esas acciones, ¿cómo surgieron? Pues iniciativas de los maestros. Por ejemplo, hay una maestra, que un saludo a la maestra Magda, que es muy buena, la verdad, con nosotros. Platica mucho con nosotros. Habla más que nada, es como una amiga, pero no pasa de una amistad tranquila, porque luego hay alumnos que sobrepasan y confunden las amistades. Y esa maestra, por ejemplo, tomó la iniciativa de empezar Escuela para Padres, y es la que lo conduce. Bueno, parece que tenemos algunas intervenciones en el chat. Nuestra compañera Joe nos va a ayudar a leerlas. Gracias, Julio. Pues buenos días a las escuelas conectadas. Está conectada la Escuela 56, la 100, la 104, la 107, 113, 18, 37, 53, 91, 92, 77, y 78, y de la Escuela 56 nos está diciendo, muy buen tema, de la Escuela 104, la motivación es un factor primordial para llevar a cabo el proyecto, felicidades. Y nuevamente la 56, es muy grato la responsabilidad de los alumnos participantes, y la Escuela 107 nos dice, es muy buen proyecto, muchas felicidades. Muchas gracias, yo, ya vieron chicos, mucha participación de las escuelas secundarias. Sí, pues agradecer como a todas las escuelas secundarias que nos están escuchando, y que no solo eso, sino que también nos envían como sus comentarios, les agradecemos eso, y esperemos que el saludo a la maestra Magda también le haya llegado. Y mencionaban como la motivación, que la motivación es muy importante, y sí, porque nosotros no, bueno, o usted, no es suficiente con darles la información, sí es muy importante saber como esta cuestión de las adicciones, las drogas que están, el ambiente, los efectos, pero hay que ir más allá, ¿no? Como un aspecto, la motivación, trabajar y fortalecer como otro tipo de factores, y no quedarnos solo con la información. ¿A ustedes qué es lo que les generaría más impacto en cuanto a este tema? ¿Cómo les gustaría que fuera como abordado? O sea, ¿sí con solo la información, no sé, científica, o como lo plantean los que nos escuchan por el chat? Pues como lo plantean, ¿no? Es divertido que te lo hagan por recreación, ¿no? Así por actividades didácticas, que sean padres, ¿no? Porque también a veces hacen encuestas y así. Pues no nada más es el tema que te dan, por ejemplo, en Cibicayética, de las adicciones, y ya, no pasa de eso. Sino también tratan de adentrarse más para que no caigas. Es un factor de protección, más que nada. De hecho, nuestra escuela, anteriormente platicaba la directora que se están haciendo las escuelas de tiempo completo, que es como la de nosotros, porque ya no quieren que, en vez de que los chavos anden en la calle o cosas así, que tengamos otras actividades. Por ejemplo, cuando se inició tiempo completo en nuestra escuela, los viernes teníamos talleres, que era danza, las niñas tenían belleza, nosotros teníamos los Boy Scouts, cosas así que, o sea, que no nos llevaran a todos esos temas, a esos, que no cayéramos en las adicciones, que no perdiéramos el tiempo en cosas que no se deberían de hacer. Así es, ese uso de tiempo libre, darle otro significado, bueno, otras actividades a ese uso de tiempo libre, para evitar estar pensando en ciertas cosas, que pueden orillarnos a un consumo. También nos, bueno, también aparte de nuestras actividades, para no acercarnos a eso, son las pláticas, o sea, con regularidad sí tenemos pláticas sobre la prevención, las, todas las causas, o sea, para que no te acerques, o para que te prevengas, o para que puedas salir de eso. También de las pláticas, la ayuda de los papás, en, por ejemplo, en el receso, nos llegan a apoyar por, si llega a haber un, un caso así de, que se pongan a fumar o algo así, o sea, los papás nos previenen también, o sea, nos cuidan, al igual que los maestros y los compañeros que se apoyan. Guau, pues parece ser una técnica muy organizada, ¿no? Muy, con varias acciones en cuanto a la prevención. ¿Cómo en cuenta los pacientes? Ajá, también algo que comentaba Raúl, que las escuelas tiempo completo, pues ayudan mucho a que no tengas ociosidad, ¿no? Porque como dicen, la ociosidad es la madre de todas las adicciones, este, pues, así te ayuda mucho, porque no estás pensando en, como dijo él, cosas sin qué hacer. Y a partir de su experiencia, ¿qué recomendarían ustedes a otras secundarias que no tienen esta visión de la prevención, ¿no? Pues que… Más apoyo, este… Sí, más apoyo de los maestros, de los papás, de los compañeros, porque, bueno, como yo lo veo en la escuela, no es, este… Los maestros no podrían solos prácticamente, sino que también los papás les ayudan un poco, pero, pues, también por eso está organizada. Bueno, yo digo que aquí tiene que ver lo que son los papás, los maestros y los alumnos, que son los que nos guían por el buen camino. O también como mismos alumnos, que ellos exijan esto, ¿no? Esta parte. Bueno, no exigir, sino que le pidan apoyo, que empiecen comentándole a sus papás para que sus papás les ayuden. Por ejemplo, este… Dentro de la escuela se organizan para pedir apoyo, por ejemplo, para que si algo está fallando en la escuela y dentro de los alumnos se detecta, pues se comenta a los papás o a los maestros. Que así le hagan, que si ellos quieren un poco más de protección, que lo comenten a los maestros o a sus papás, para que sus papás vayan y hablen con los maestros y pongan estos factores de protección en sus escuelas. Bueno, pues, como se dan cuenta, televidentes, estamos viendo una escuela con varias estrategias para prevenir factores de riesgo, ¿no?, y aumentar factores de protección. Ya casi estamos por terminar. Y entonces, bueno, cabe destacar, retomando como el ejemplo de su secundaria y de lo que hemos platicado, como conformar esta triada, ¿no?, entre los alumnos, entre los profesores y entre los padres de familia y retomar actividades como lo que tienen de los psicólogos, lo del tutorial, de alumno a alumno, las actividades que tienen en tiempo completo, artísticas, deportivas, y todo eso conformarlo como un factor de protección. Entonces, bueno, de parte de mi compañero Julio, les damos las gracias a los participantes de la Escuela Secundaria Técnica número 5 y también les agradecemos a todas las secundarias que nos estuvieron escuchando vía chat, a las que nos enviaron sus comentarios y al parecer hay más. Sí, gracias. Todavía tenemos escuelas participantes, todavía están aquí conectadas nuestras secundarias. Muchas gracias. La técnica 77 dice gracias a ustedes por su participación, dando sus opiniones y sus experiencias. Y la técnica 92, saludos a la comunidad técnica, en especial a la escuela participante. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Por último, les quiero compartir, tanto a ustedes como a los que nos escuchan, que pueden visitar una página en la que pueden recibir como apoyo sobre el tema, que es Consejo Ciudadano y por supuesto la del IAPA, que es el Instituto de Atención y Prevención a las Adicciones del Distrito Federal, la pueden consultar iapa.df.gov.mx y muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias.